no sé si alguien quiere preguntar algo pero todo esto es muy realmente muy muy importante entonces nosotros dice así ahora estamos acá ¿qué hemos estudiado en la Hacidut entonces? en la Hacidut ya estamos en dijimos que la Hacidut depende de tres cosas hacer la acción lo más perfecto posible segundo cómo se hace la acción que es con tus sentimientos, con amor y temor a Dios como vimos y terminamos la semana pasada y hay una tercera cosa que es muy importante la intención que tienes que tener cuando tú hagas esta acción y acá hay algo maravilloso en verdad el Hacid es algo maravilloso él actúa en la forma más perfecta con el sentimiento ya su corazón está puro y con el sentimiento más perfecto de amor y temor a Dios y ahora también con la mente con el entendimiento, con el objetivo más perfecto que Dios quiere de nosotros o sea este hombre este hombre llegó a hacer un cambio en sí increíble en su acción, en su sentimiento y en su pensamiento llegó a un nivel increíble y ahora vamos a ver la tercera parte que es la intención en sus acciones cuando hace cualquier mitzvah cuando tiene que darle, ayudar a un pobre o a una persona, a un amigo, a cualquier cosa él está pensando, el Hacid en cómo hacer esta acción lo más perfecta posible con amor y temor a Dios y cuál es el objetivo de todo esto al final para qué lo hago de todo esto y este hombre va a poder en su acción con tanta perfección, con tanta grandeza él llegó a un nivel realmente que sus acciones influyen en el mundo tremendamente una cosa maravillosa que explica el Raman que tiene que ver con lo que estudiamos antes cuanto el hombre tiene más creencia en Dios y está más seguro de la providencia divina la providencia divina sobre él es mucho más revelada que sobre los demás es algo increíble cuanto más cree en Dios la cercanía con Dios es más grande este hombre puede rezar y pasa maravilla los que nosotros podemos estar gritando día y noche porque nosotros podemos estar tan lejos de Dios que entonces la providencia divina sobre nosotros es muy oculta pero cuando uno va logrando ver, ver, ver más y acercarse más, apegarse más a Dios la providencia divina sobre él es mucho más fuerte entonces este de Hasid realmente son los niveles de realización personal lo más grande que tú podrías decir que esto es realización personal ¿cuántos millones tiene en el banco? ¿no? la realización personal es lo que Dios dijo que es la realización personal porque él que nos creó él sabe realmente dónde realmente nos realizamos como personas dónde nos elevamos como personas cuál es el objetivo del hombre y eso es el Hasid entonces ahora vamos a estudiar entonces el tercer la tercera parte de la Hasidut que es el pensamiento dice así no sé si alguien quiere preguntar algo si no, entonces seguimos entonces la tercera ramificación la tercera parte ah perdón, estamos acá hasta ahora entonces dice Ramjal hemos estudiado lo que tiene que ver con cómo se hace la acción la acción misma y cómo se hace la acción que es lo que dijimos antes un acto perfecto y con el sentimiento perfecto ahora vamos a hablar lo que se llama Kavana Kavana es tu intención como dicen tienes que hacer la mitzvah con Kavana con intención ¿cuál es la intención más maravillosa que puede existir? ¿cuál es la intención del Hasid? es lo que nos va a explicar ahora y hablamos antes en el capítulo de la pureza si se acuerdan de lo que se llama Lishma o Lishma ¿qué significa Lishma o Lishma? que tú haces esto esta acción más pura o con algún tipo de interés o sea por ejemplo no sé si te acuerdan dieron un ejemplo el Ramjal dio un ejemplo ahí muy lindo que veo una señorita una mujer que estaba caminando muy muy recatada muy muy recatada y vinieron dos sabios y la vieron dijeron que lindo los pasos de esta mujer como ella es recatada que lindo y cuando ella escuchó eso lo hizo más lo hizo más pronunciado este recato lo hizo mejor todavía uno podría decir que fantástico lo hizo mejoró no dijeron ahí el Ramjal dice no echó a perder aunque en el nivel de ella estaba maravilloso pero se considera que echó a perder ¿por qué? porque el aumento que ella aumentó fue porque le llamaron porque ella quería llamar un poco la atención quería que la alaben un poquito más entonces ya no es un acto puro ya no viene porque yo estoy haciendo la verdad porque es la verdad yo ya estoy haciendo este acto porque es el deseo divino que él es la fuente de la sabiduría y de la verdad y yo lo hago porque esa es la verdad y porque Dios quiere que yo haga esto yo quiero servir a Dios no quiero servir a nadie más pero ¿qué va a salir de todo esto para mí? ¿qué voy a ganar con todo esto? olvídate todo el tiempo tú estás viviendo con un interés personal ¿qué voy a ganar con todo esto? ¿me conviene hacer esto? ¿no me conviene? tú eres el centro de todo siempre olvídate en estos niveles el centro de todo es Dios no tú Él es el creador Él es el que te dio la vida la sabiduría tu cuerpo tu vista todo tu alma todo tú no hiciste nada acá déjate de hacer tú el centro de todo entonces este hombre que actúa de esta forma con pureza esa es la pureza que Él hace esto porque Dios le dijo ¿y qué gana? no me importa qué gano yo yo sé que al final voy a ganar mucho porque Dios nos quiere dar el infinito pero ahora en este momento no estoy pensando en eso en este momento estoy pensando en hacer el bien porque el bien en hacer esto porque esta es la verdad es la verdad lo que yo quiero elegir el bien verdadero el deseo de Dios no por una cosa personal esa es la pureza es un nivel realmente espiritual porque es contra nuestra naturaleza nuestra naturaleza todo el tiempo estamos pensando si me conviene o no me conviene como este señor que hablamos en Shabbat me dijo mucha gente dice puede pensar que hay Dios pero puede decir ¿y qué gano con todo esto? ¿y qué va a salir si voy a ser religioso? todo el tiempo uno está pensando no en el bien verdadero o en la verdad verdadera ¿qué es lo que tengo que hacer? está pensando todo el tiempo en sí mismo ¿qué voy a ganar con todo esto? yo soy el centro de todo si me conviene lo hago si no no lo hago pero este Hasid ya salió de todo esto es una maravilla y eso es increíble ir por los caminos de Dios es algo así porque todo lo que Dios hace es el bien absoluto sin buscar una conveniencia personal Él hace por nosotros realmente el bien por nosotros nos necesita toda esta creación la hizo para un bien absoluto con nosotros otras criaturas que reciben el bien verdadero entonces ¿qué dice acá el Rab? dice así Om Nam Badai entonces hablamos de Lishma o no Lishma ¿qué significa Lishma o no Lishma? ¿cuál es el nivel tuyo el nivel tuyo de pureza? ¿cuánto has logrado limpiar tus acciones sin decir algo que te conviene? si no esto es lo que se debe hacer lo hago y gano o no gano no importa no es el problema es lo que hay que hacer lo hago hay que amar al prójimo pero a mí me molesta me desagrada ¿qué importa? ¿quién te está preguntando? ¿es la voluntad de Dios el bien verdadero? ama al prójimo es un nivel alto 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 es jazidim pero dice así ¿qué pasa dice acá el Ramjal si yo sirvo a Dios y cuál es mi intención? mi intención es purificarme yo sé que la Torah te purifica te sana te lleva al bien y ser una persona que iría por Dios muy bien fantástico o para llegar al nivel yo hago este servicio de Dios con mucha pureza ¿para qué? para lograr ser un jazid para que yo quede anotado y llegue al mundo venidero al lugar de los jazidim para poder poder entrar al templo a lo más santo ¿por qué quiero servir todo esto? hay que ser tonto este mundo es pasajero vuela y las cosas buenas de acá son pasajeras también este mundo es pasajero y todos los agrados son pasajeros y se te desvanecen en la mano probaste un chocolate al segundo cuando se acabó pasó a tu estómago ya no hay ningún gusto todo se desvanece todo es pasajero en mil años más no va a quedar nada acá de nosotros en mi vida es pasajera 120 años pregúntale a tu bis 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 abuelo ¿qué es de él? ¿alguien lo conoce? ¿lo conoció? ¿supo de él? no, así no van a saber de mí también es como una en los miles de años de esta creación una chispa que se prendió y se apagó eso soy todo yo entonces y ahora si yo hago todo esto voy a ganar un mundo venidero eterno mi alma va a quedar para siempre en el agrado máximo seguro que es que es una locura perder este regalo que Dios te está dando todo esto aunque es para purificar tu alma o para hacer un jaziz todo eso dice el Ramjal aunque no podemos decir que es una intención negativa pero no podemos decir que es la mejor ¿por qué? porque todavía estás pensando solo en ti tú eres el centro todavía de todo un centro bueno de vivir eternamente un centro bueno de purificarte ser un jaziz ser un gran tzadik pero todavía estás pensando solo en ti no podemos decir que la intención mejor es buena es pura pero no es la mejor todavía ojalá que nosotros tengamos una intención como esta para servir a Dios queremos ser jaziz o purificarnos no pero al nivel de jaziz todavía no es la mejor entonces ¿qué dice? no podemos decir que esta intención es negativa está sirviendo a Dios y está buscando el bien que Dios le quiere dar pero por otro lado no podemos decir también que esta intención tuya este deseo este objetivo tuyo es la mejor que hay también porque todo el tiempo que tú te estás pensando en qué voy a ganar con todo esto ¿qué va a pasar? ¿vale la pena o no? todavía estás centrado solo en ti y ¿sabes qué estás haciendo? sirviéndote a ti al final tú estás sirviendo tus intereses personales no estás sirviendo a Dios tú estás ocupando a Dios como un medio para ti entonces aunque no podemos decir que es un nivel negativo todo esto pero no podemos decir que es el nivel más perfecto ¿cuál es la intención verdadera? dice el Ramjal que es la intención de los jazidín verdaderos que ellos se esforzaron y realmente se esforzaron y trabajaron para poder alcanzarla cuál es la intención del jazid solo todo lo que yo hago para aumentar el honor y la grandeza divina que crezca Abraham vino cuando recibía a la visita les daba de comer y cuenta el Midrash al final les decía agradezcan a Dios le querían agradecer a él dijo no, a mí no el que da todo esto es Dios agradezcan a Dios y así la gente fue conociendo 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 a Dios y él fue despertando ¿cómo se llama? elevando la visión hacia arriba dando a conocer a Dios es lo único que le importaba cuando él estaba haciendo la voluntad divina y corriendo haciendo la voluntad divina no estaba buscando su mundo venidero estaba buscando aumentar porque él sabe que cuando él hace un mandamiento divino la presencia divina se revela más en este mundo como dice la Torah y cuando ustedes hacen pecado yo ocultaré mi rostro y pareciera que todo es al azar que todo está a manos de la naturaleza y no me van a ver a mí hasta qué punto dice en la Torah y si pegan y pecan más y más va a llegar un momento que van a decir ¿dónde está Dios? es tanta la oscuridad es tanto el ocultamiento de Dios que parece que todo esto se maneja en forma al azar nosotros sabemos la verdad que está detrás de todo esto que Dios Dios no dejó el mundo solo que él maneja el mundo como fuera todo casualidad pero tú cuando ves profundamente como dijimos antes sabes que no es así y Dios todo esto lo cuenta en la Torah como él dirige este mundo pero cuando uno es un justo y qué es lo que él quiere con todos sus mandamientos con todas sus acciones engrandecer el honor de Dios que la gente lo conozca y que sepa la verdad de todo este de este mundo entonces esa es la intención verdadera para nosotros nos puede parecer una cosa imposible y eso y por eso también dicen los sabios que es tan importante ir en la mesilá en el sendero de los rectos paso a paso porque si tú te saltas a etapa no tienes la fuerza tú necesitas el agrado personal tú tienes necesitas en tu vida sentir que es lo que estoy ganando como dijimos antes esa es nuestra naturaleza y para salir de esa naturaleza y pensar solo en el otro como una persona como dijimos antes que ama tanto al otro a su hijo tiene un pedazo de carne y están los dos hambrientos que va a hacer el padre no va a comer se lo va a dar al hijo porque el amor tan grande le hace pensar solo en el bien del hijo una persona puede llegar a ese nivel hacia Dios que es realmente el que yo le debo todo a él pero es una cosa difícil entonces por eso es tan difícil está prohibido saltarte etapa porque si tú vas a empezar a hacer todo por Dios y no por ti te vas a volver loco si tú no estás en este nivel de amor a Dios que todo lo que te importa a él y no tú no vas a poder soportar por eso es un nivel tremendamente alto pero tú tienes que construirlo de a poco si no es peligroso para ti al principio quiero hacer lo que me da la gana prohibido o no prohibido no me importa yo quiero ser el centro y lo que yo pienso es lo que quiero hacer después me doy cuenta que estas cosas están malas me hacen un daño a mí hacen un daño a los demás se acabó ya no hago más prohibiciones pero ¿qué quieres en tu vida? ganar quiero que me vaya bien quiero tener muchas bendiciones de Dios quiero tener un mundo venidero quiero que Dios me quiera quiero tener éxito y hay un tercer nivel que ya ese es un tzadik pero ahora es el jazit el jazit ya salió de todo eso ya logró salirse de esta naturaleza tremenda que yo soy el centro de todo él logró viendo la grandeza infinita de Dios viendo la bondad infinita de Dios ¿quién es el que alimenta a todas las criaturas de este mundo? a nosotros día a día generaciones en generaciones esta tierra sigue dando fruto otra vez un ciclo cerrado la tierra sigue dando comida sigue dando comida otra vez una semilla otra semilla otra semilla otra semilla y así generaciones en generaciones nos va alimentando nos va cuidando nos dando esta célula tan increíble todas las cosas que tienen que pasar para que un hombre crezca de verdad ¿cómo se llama? que sigue ocurriendo sigue ocurriendo ¿quién lo mantiene todo esto? ¿quién mantiene esta maravilla así? Dios ¿quién es el verdadero generoso acá? y con paciencia infinita él, no tú tú puedes mantener más de una familia él mantiene toda esta humanidad con los animales con todo y quiere darle después y cuida el alma que no se pierda y que la va a dar para infinito ¿quién es el que tiene que estar en el centro de todo tú? eso es lo que te parece pero la verdad no es esa la verdad el centro de todo es solo Dios entonces dice así esa es su intención verdadera y es un nivel como dijimos increíble es es en lo máximo que un hombre puede llegar un poco parecerse un poco un poco a Dios no buscar un bien personal es solo el dar verdadero pero para esto va a llegar solo después de que lograste desarrollar un amor muy profundo hacia Dios entonces como cuando tiene un amigo a veces tiene un rap a mí me pasa mucho y les cuento a los demás sobre el rap quiere escuchar este rap maravilloso como explica como esto entonces tú cuando ves a una persona que tiene mucho valor quieres que todos lo conozcan en verdad dicen ese era el amor de Dios de Abraham vino hacia Dios que él busca darlo a conocer por todos lados entonces ¿qué es lo que busca este jacid? él tiene un deseo tremendo de aumentar su honor y le duele mucho cuando el honor de Dios baja y entonces este hombre cuando llegó este amor tan fuerte hacia Dios que él ya no piensa en sí está todo el tiempo pensando en Dios cómo darlo a conocer cómo engrandecer su cabot cómo mostrar una de las cosas que nos va a ayudar también a tener una muy fuerte una creencia muy fuerte ver la naturaleza ver como dice el Kuzari y otra cosa tan simple como dice la misma Torah ¿quién tiene leyes tan justas como las tuyas? que toda la humanidad conoce en la Biblia que todos los humanistas ¿de dónde vienen? de la Torah de los diez mandamientos conocidos en todo el mundo ¿de dónde vienen estas leyes maravillosas sabidurías? en la Torah entonces eso también nos va a mostrar que eso no puede ser hace tres mil años cuando la gente ¿cómo se llama? se mataba uno al otro tú estás cuidando que tu animal no vaya a comer el pasto de tu vecino y si es que lo comió ¿cómo se paga? ¿cómo se devuelve? ¿a quién se le ocurrió en ese tiempo? entonces la Torah también te muestra que esto es no es de este mundo y él dice por lo menos de mi parte yo no sé qué puedan hacer los demás pero de mi parte lo único que estoy buscando que el honor de Dios engrandezca y él está esperando y deseando con todo su corazón que todos los demás lleguen a esto a conocerlo que vivan el bien verdadero la gente yo tengo un amigo que no se pueden imaginar él realmente es un pobre un hombre que sufre mucho él cuenta que él no sabe para qué ha sufrido y él no quiere vivir él dice cada día siento que una parte de mi cuerpo se está cayendo es terrible él no puede ver gente porque él ve gente y siente odio dice la gente son para mí una molestia ¿para qué Dios creó? yo no quiero tener hijo ¿para qué tener hijo? es un hombre de verdad cuando tú ves no puedes creerlo él dice todo lo que me importa soy yo es muy verdadero es lo que mucha gente nosotros pensamos también pero lo dice así descaradamente y él dice yo voy a comprar al supermercado a las once y media de la noche en otro lugar donde no hay gente porque no puedo ver gente y yo no sé para qué estoy acá y sufre está viviendo como un infierno este hombre y tú ves como una persona que realmente cree en Dios está viviendo un paraíso en este mundo y tú quieres tratar de mostrarle y entregarle hay gente que sufre tremendamente porque no sabe cómo vivir no entiende este mundo entonces puede que pasa un problema y ya no quiere vivir más es una lástima es terrible entonces pero tú cuando vas viendo todo esto el jacid lo único que quiere es que los demás conozcan esta verdad para que puedan tener el bien verdadero y la gente no quiere saber desgraciadamente y no entiende lo que están perdiendo ve itztaer vitaneaj sigue entonces el ramjal y dice así entonces la primera cosa que quiere el jacid es engrandecer el honor de Dios dar a conocer a Dios y le duele y él le duele y sufre a todo lo que el resto de las personas deshonran a Dios no le hacen caso a Dios ¿qué significa honor a una persona? el honor de una persona es su deseo tú quieres honrar a tu padre ¿cómo lo honro? trayéndole solo regalos ¿no? el principal honor para él es que hagas su voluntad cuando él te pide algo y tú corres a hacerlo ese es el honor a tu padre ¿cómo yo puedo dar honor a Dios? cuando él quiere algo yo corro a hacerlo entonces y la gente cuando Dios dice algo y todo hace lo contrario y Dios con paciencia y paciencia y paciencia espera espera y la gente sigue haciendo lo contrario no le importa nada entonces a este jacid le duele aparte que sabe que los que están perdiendo al final los que se están alejando de Dios se están alejando de la vida y después de repente llegan problemas y llegan problemas y llegan problemas y ellos dicen ¿dónde está Dios? ya fe hasta ahora lo dejaste por completo y ahora te queja salón entonces ahora te queja ahora preguntan ¿dónde está Dios? ¿ahora se te ocurrió? tú te estás metiendo en el infierno solo y después estás llorando en verdad que hay algo terrible y también le duele mucho cuando uno mismo hace errores se equivoca y hace cosas negativas o por se le olvidó o por estar imposibilitado de alguna forma o por su debilidad natural y él hace ahora cosas negativas él profana el nombre de Dios él hizo algo negativo y la gente dice ¿este es un religioso? entonces le duele también es difícil cuidarse de todo pecado en cada momento como está escrito en Kohelet del rey Salomón no hay un hombre que no deje de ser hombre y se equivoca no hay un justo que no se equivoca aún Mujer Rabein no se equivocó ¿qué vamos a decir nosotros? el rey Salomón cuando se construyó el templo el rey Salomón era profeta y se construyó el templo el día que se construyó el templo tenía mil mujeres ¿por qué? porque ya llegó el momento él sintió que llegó el momento pero no era el momento se apuró de que todo el mundo tiene que estar alrededor aprendiendo del pueblo de Israel y se equivocó no era el momento no llegó el momento y se casó con la hija del faraón y ese día la hija del faraón lo hizo una dijo era la inauguración del templo y su casamiento el mismo día y la fiesta fue más alegre en el casamiento de él al otro día no se despertó dice el Midrash ese día Dios quiso destruir Jerusalén los más grandes de los más grandes se caen no hay nada que hacer somos hombres el primer hombre que no tenía influencia del medio de las tonteras del medio era solo estaba solo el primer día que se creó ya cayó ya pecó ¿cuánto le cuesta al hombre caerse? no puede esperarte una hora el primer día que te crearon ya te caíste así somos nosotros y lentamente tú te vas fortaleciendo para caer menos y con toda la experiencia de los libres de los sabios de toda la época te van ayudando pero no nos caemos entonces a él también le duele mucho que yo mismo puedo profanar al nombre de Dios y esto es lo que nos enseña el Beta Midrash el lugar de estudio de Eliao Navi él tenía él enseñaba a los sabios hay revelaciones de ángeles como Abraham vino como muchos sabios en toda la época profecía no hay Ruach Hakodesh hay Ruach Hakodesh un entendimiento sobrenatural del justo más grande como en toda la época ha habido el área Kadosh mucho mucho entonces hay una revelación de Eliao Navi y de ahí hay estudios que Eliao Navi enseñó dice así ¿qué dijo Eliao Navi? ¿qué enseñó? Kol haham Israel todo sabio de Israel que tiene que enseña que conoce la Torah que estudia la Torah enseña la Torah en forma verdadera la mito entonces Kol haham todo sabio de Israel que tiene la Torah verdadera que él la conoce bien y le duele el honor de Akadosh Borchus de Dios y al que y que le duele también el honor del pueblo de Israel todos sus días que él sufre porque el pueblo de Israel está con tanto problema y en el exilio y con dolores y con falta de estudio y todos los problemas y le duele entonces el honor de Dios y el honor del pueblo de Israel y él tiene la tentación el deseo tremendo la ansiedad tremenda y le duele por el honor de Jerusalén que está destruida y por el Betamigdash que está destruido o sea dice el Tana del Beliau todo haham todo sabio Israel que le duele el honor de Dios que está bajo que no se cree en él que la gente habla negativo de él que no se ve la presencia divina de Dios que sufre por la situación de Israel en estos momentos lo bajo que está y que él está con un deseo tremendo de reconstrucción de Jerusalén y del templo y él está todo el tiempo esperando la redención que llegue pronto y que todo el exilio vuelva como Dios prometió en la Torah y que maravilla que nosotros estamos viviendo esto hoy día él va a llegar a tener en sus palabras o sea una persona de este nivel dice que lo que le interesa es el honor de Dios el honor del pueblo la construcción de Jerusalén la construcción del templo la redención inmediata y que todo ya llegue la redención y que Dios como prometió en la Torah que traiga al pueblo de Israel de vuelta a la tierra como estamos viendo él va a tener Ruach a la Torah y que Dios de todo esto y santificar su nombre que se santifica su nombre cuando sus criaturas hacen su voluntad como dijimos antes que es el honor verdadero increíble que el pecado más grande que pueda haber es y eso es lo que le interesa al Hasid y esto es lo que está escrito en el Zohar de Kabbalah es un Hasid ¿quién es el Hasid? y el Zohar explica increíble uno puede ser Hasid tú eres un Hasid ¿qué haces tú? ayuda a las personas sin interés ayuda por ayudar no quiere recibir nada él te quiere pagar te quiere agradecer no, no, no nada, nada, nada hace el bien por el bien puede haber un Hasid dice el Zohar con Dios es un Hasid con Dios ¿qué está buscando? engrandecer a Dios darle honor a Dios darle a Dios y tiene ¿cuál es tu interés que vaya a ser un gran Tzadik que todos hablen de ti? no ¿un mundo venidero grande? no seguro que va a tener pero no es el interés de él no le interesa él busca el bien por el bien entonces este es el Hasid el Hasid es un Hasid con Dios le está dando a Dios ¿qué le está dando a Dios? el honor a Dios engrandeciendo su nombre ¿y qué está buscando a cambio? nada ese es el nivel tan grande increíble Dios es el Hasid con todos nosotros y ha llegado una persona que él quiere devolver a Dios es un Hasid con Dios ese es el Hasid increíble y es el Hasid que hace y este Hasid que él sirve a Dios y cumple su Mitvot con esta intención que estamos hablando ahora Él de verdad tiene que estar todo el tiempo con un dolor grande verdadero por el exilio por el exilio y por la destrucción del templo porque esto causa Hilul Hashem un un desprecio hacia las cosas de Dios hacia Dios como dicen los sabios dice en verdad hay una cosa increíble que dice Dios en el profeta Yehezquiel que ustedes Israel Mejalelimoti Mejalelimoti Israel Etashem ¿por qué? porque ustedes están en la diáspora en el exilio por los pecados nuestros y por el odio gratuito que nos ha construido un templo y salimos al exilio por nuestro pecado y el mundo dice este es el Dios que sacó al pueblo de Israel y está todo destruido su tierra y su templo destruido y él no tiene fuerza para traer de nuevo al pueblo de Israel de vuelta este es el gran Dios que hablaron alguna vez entonces baja todo el honor ¿sabe lo que dice allá? Yehezquiel algo increíble Israel al final si ustedes no van a ser meritorios yo lo voy a traer de vuelta para santificar mi nombre entre todos los pueblos y lo voy a traer de vuelta como prometí increíble puede ser que a veces nosotros no somos meritorios y Dios va a traer la redención porque él la prometió a nuestro patriarca porque sí lo dijo tal vez a veces es increíble este pueblo que debería sentirse el pueblo que Dios escogió para dar su Torah cuántos errores hemos hecho pero igual es su hijo como dijo como él lo nombra Baní Matem como dijo Moshe al faraón y la relación de Baní no se puede cortar no es un amigo que te portaste mal no te quiero ver más es el hijo y Dios nos dijo que al final en la Torah dice y al final de los tiempos van a ser chuva todos yo los voy a traer de vuelta y en Jezquel dice y aunque se demore aunque tal vez no son ahora todavía no lo hicieron yo los voy a traer para purificar y para santificar mi nombre para cumplir mi promesa pero increíble ojalá que nosotros seamos lo más meritorios es posible que no ganemos todo esto que no sea así pero este el pueblo esa también es una maravilla que muestra la verdad de todo esto si tú quieres contar un cuento de que Dios te dio la Torah y todo tienes que contar que somos los más justos de todos los justos y toda esa generación en el desierto por no querer entrar a la tierra de Israel murieron 40 años tuvieron que dar vuelta ahí y solo entraron a la tierra de Israel los hijos si yo quiero mentir y contar cuentos es lo último que contaría que vergüenza entonces esto es lo que dice acá que dice el jacite en verdad entonces a él le duele de verdad esto de que como se llama por el exilio y por la destrucción del templo porque en verdad nosotros estamos ensuciando al nombre de Dios y Dios dijo a la Torah gracias a Dios que al final sabe que dice el Rav Kuk porque es tan importante este libro en este tiempo porque él habla como llegar a los niveles malos de Kedusha y dice el Rav Kuk como el pueblo va a ser chuvada al final cuando vea gente de un nivel espiritual muy muy alto el pueblo el resto del pueblo va a volver a la verdad y una de las cosas que molesta hoy día que no se ve gente de un nivel espiritual tan alto porque como dijimos al principio nosotros podemos hablar dar charla entera sobre Muna pero el nivel de Muna que tenemos muy muy pequeño entonces hablamos de la boca para afuera no hemos hecho el trabajo hay muchos que sí pero no hemos hecho un trabajo fuerte interno es como el Rav Avinero una vez contó había una pareja que querían hacer shalom esposo y esposa entonces fueron a un consejero matrimonial el consejero habló con los dos después habló con la pura esposa después con el esposo iban a la cita el esposo después empezaron a juntarse cada uno por separado y el esposo contento iba a la a la charla a hablar con el consejero matrimonial hasta que un día el consejero matrimonial dijo suficiente ahora tenemos que empezar a trabajar y de ahí ya no volvió yo no quiero hacer nada yo quiero que me llegue todo gratis no funciona dice como dijimos al principio Jobot Alevavot dice el que no quiere tomarse el remedio amargo no se va a poder curar este remedio amargo es esforzarse es trabajar no hacer solo lo que tu naturaleza te dice es hacer lo que Dios te dice tú estás escuchando desde niño solo tu naturaleza lo que me gusta lo acepto lo que no me gusta no quien te está preguntando tú eres el Dios o hay otro Dios quien el que dice cuál es el camino verdadero tú tu corazón tu yetserah o Dios elige quien va a ser tu Dios al final entonces nosotros tenemos que saber esta verdad y si la vamos a saber bien vamos a poder avanzar como dijimos que el exilio y la destrucción del templo profanan el nombre de Dios y el por qué quiere la redención porque eso va a aumentar en honor de Dios va a ser conocido en todo el mundo y todo el mundo va a conocer la verdad al fin y eso es lo que dijo el Tana de Beliau y él quiere la reconstrucción de Jerusalén y del templo ¿por qué? porque va a engrandecerse el honor divino y va a rezar siempre por la redención del pueblo de Israel y que vuelva el honor a Dios dejémoslo hasta acá si Dios quiere entonces la próxima semana si Dios quiere vamos lo que vimos hoy día de Emuná es muy importante pero no es suficiente ¿por qué? porque nos muestra y cuando estudiemos más y pensemos más y nos esforcemos más en buscar un poco más un poco más gota a gota vamos a poder ver un poco de Dios pero no sabemos qué quiere Dios de nosotros eso si Dios quiere eso es lo que trabajó el Cusa le digo un poquito lo que yo estudié que nos puede ayudar a eso aunque ya lo dijimos nada pero ahora si Dios quiere un poco más completo y así lentamente uno recibe más Emuná más Emuná se desarrolla como dijo el Admorazakén Emuná Emun ejercicio tienes que ejercitarla para que se desarrolle y crezca para que sea verdadera fuerte y no la olvides tan fácil tú estuviste en una clase wow lleno de Emuná saliste afuera empezaste a hablar la Shonara ¿cómo puede ser? se te olvidó todo se te olvidó que estás frente a Dios hace un minuto atrás pensabas que estás frente a Dios pero se olvida entonces nosotros tenemos que hay una cosa maravillosa que dice Raph Cook hay digestión espiritual como hay digestión material la digestión que la digestión tú comas un pedazo de carne este pedazo de carne no le sirve a la célula tienen que cortarse cortarse en forma molecular para que las proteínas los carbohidratos la grasa molécula entre y entren al circuito de la sangre si no pasa y sale dice el Raph Cook también hay una digestión espiritual tú tienes que leerte estudiar y lentamente parte de todo este conocimiento entra en tu interior no todo y por eso tienes que otra vez otra vez te falta fierro come algo que tiene fierro pero lo que ingresó en tu cuerpo es mínimo mínimo otra vez otra vez y así tú te vas formando como tu cuerpo se va formando por estas moléculas que van ingresando internamente y se va construyendo con ellas parte de tu cuerpo también tu espiritualidad se va construyendo con estos estudios pero tiene que ser constante otra vez otra vez aunque en pedacitos pequeños como dijimos antes y así vamos a ser otra persona muy bien hasta pronto para todos los jodes a dar viene el jueves y el viernes que tengan todos un muy buen jodes a dar de mucha alegría y ve trato así en la próxima semana si podemos entonces seguimos col tú shalom y te gusta